Momentos tan hermosos Música Juntos para pisar cataluca Andalan baki uan mayan ayay Yuyari wanchusus si chan manachus Yuyari wanchusus si chan manachus Música Juntos para pisar cataluca Yuyari wanchusus si chan manachus Música Yuyari wanchusus si chan manachus Música Música Juntos lindos ojos estarán llorando Cuando me vaya estarás de pena Música Juntos para pisar cataluca 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 Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video